¡Hola amigos de GAPTV y bienvenidos a un nuevo programa! Como ven, hoy tenemos un muy alto espíritu navideño y es por eso que les hemos preparado diversos segmentos como... Visitamos el restaurante a mi manera, en el cual degustamos el plato principal. Veremos la participación de niños de inicial y de primaria en el festival de coros navideños. Veremos un poco más acerca de la campaña de solidaridad cabrelina que se dio esta vez en la provincia de Acomayo. Entrevistamos también a la banda cusqueña Chintatá, así que no se pierdan de esto y mucho más aquí por GAPTV. En nuestro segmento de gastronomía degustamos la comida innovadora y el arte contemporáneo que nos ofrecía el restaurante a mi manera. En este lugar también descubrimos un poco más acerca de la bebida del pisco sour y del lomo saltado, así que veamos la nota. Bueno chicos, para el programa de hoy nos encontramos en el restaurante a mi manera. Un restaurante que ya tiene una historia, ya lleva 17 años en el Cusco y se dedican a hacer comida típica fusión. Vamos a verlo a fondo. Nos encontramos con Joan Franco Camacho y que se encarga del bar y servicio de cliente, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente soy barman y también atiendo a los clientes. ¿Me podrías hablar un poco más sobre la temática local que es bastante curiosa? Bueno, para explicarte la temática del lugar tendríamos que comenzar por la infraestructura. que esta casa tiene más de 400 años de antigüedad, tiene su propia historia también. Como verás, tienen unos umbrales de aproximadamente 2, 1 metro y medio por aquí. Este, ahora, lo que es el arte que se presenta para nuestros clientes, es parte del servicio, claro. Y esto ha sido creado por el artista reconocido ahorita, tanto en Europa, acá, se llama Carlos Oliveira. No sé si ustedes lo conocen y el logo principal es este acá. Es una cara de... con unas facciones andinas que representan lo que es la fusión de nuestra comida típica y la contemporánea. En sí, nuestra temática para... de servicio y producto para nuestros clientes es la comida no buandina, el género no buandina. Bueno, en esta oportunidad les voy a mostrar un poco de lo que es el bar. Vamos a preparar un pisco sour, que es lo más clásico, lo que de repente es lo que más sale acá en el Perú. Nuestra bebida bandera, todos conocemos. Lo primero que les puedo decir del pisco sour es que tiene 4 ingredientes fijos. Lo primero que va a hacer es el pisco. El pisco tiene que ser quebranta. Segundo ingrediente es el limón. Después viene el jarabe de goma, que le da el toque dulce. Y la clara de huevo, que le da la contextura un poquito más... a ver, consistente. Ahora, para comenzar vamos a... hacer un poco de hielo. Total son como... 6 cubitos de hielo para un... para un pisco sour. Vamos a poner 3... primero 3 onzas de pisco. Como les dije es quebranta. Acá hay 2. Y... y 3. Y en sí, el pisco sour con 3 onzas es lo más... lo más fuerte que podés probar. Porque algunos preparan con 2 onzas, pero acá lo hacemos con 3 onzas. Sale mejor. Cuando sale algún pisco sour entra una onza de limón. Como mínimo. Una onza. Limón. Después viene el... Jarabe goma, que también entra la misma cantidad del limón. Es una onza. Así. Después viene el... Esto le podés echar un dash. Pero en este caso vamos a darle también una onza. Ahora comenzamos a tapar en la coctelera. Coctelera, el movimiento que hacemos es este acá. Lo que hacemos ahorita es triturar el... Golpear el hielo para que pueda... Pasar de ser sólido o líquido. Un aproximado de... 100 batidas. Como al chileno. El primer pisco sour que ya he encontrado ha sido preparado en el... Bar Morris. De Lima. Barber. El dueño del bar era un californiano. Deja Víctor Morris. Esa es la versión más... Más creíble... Del pisco sour. Y ahora nos encontramos con el chef Johan Pacheco que nos va a enseñar cómo se prepara. ¿Qué plato? Bueno, en... Muy buenos días con todos. Hoy día vamos a preparar el rico lomo saltado que es un plato peruano. Y que les voy a enseñar a preparar hoy día en el restaurante a mi manera. ¿Nos podrías explicar un poco los ingredientes que tenemos acá? Por supuesto. Primero les voy a contar un poco de la historia. El lomo saltado proviene de los inmigrantes japoneses, cantoneses que vinieron a hacer, a elaborar ellos el lomo saltado en lo que antes se llamaba el restaurante es fonda, lo conocían como fondas. Ahí se inicia el lomo saltado. Quienes los hicieron son los japoneses inmigrantes al Perú. Ahora les voy a enseñar los ingredientes. Lleva tomate, cebolla, ají amarillo, cilindro, cebolla china, para darle un poco de sabor y aromatizante, el kion y el ajo. Y la carne, lomo fino. Lo vamos a marinar un poco de sillao. Un poco de vino blanco. Ahora, lo importante en un lomo saltado es que tu sartén, para que hagas el salteo, esté bien caliente. Un punto antes de que humede, tiene que estar bien caliente tu sartén. Así obtenemos una carne sellada por fuera y por dentro muy jugosa. Ese es el secreto del lomo saltado. Y vamos a empezar a hacer. Listo. Hacemos el mise en place. Colocamos la cebolla y cortamos en gajos pequeños. El tomatito. El ají amarillo. El cilindro. Finamente picado. Luego, la marinada de la carne es importante. Tiene que marinar junto con el vino, el sillao, el kion y el ajo que ahorita lo incorporo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo de marinada usted recomienda? El marinado es el tiempo que dura en hacer tu mise en place de tu tomate y tu cebolla. Más o menos aproximadamente unos dos minutos como máximo. Mientras te marine, vas haciendo tu cebolla y tu tomate. Al punto que acabes, empiezas una vez a saltearlo, porque ya tuvo, ya cogió el sabor del sillao, del kion, del vino y del ajo que ahorita lo preparamos. Vamos. Listo. Estemos aquí caliente. Echamos aceite. No mucho. Un poco. Colocamos nuestra marina de lomo saltado y empezamos a flampear. La salteada aproximada de la carne son solamente dos a tres minutos. Depende al término de la carne que uno prefiera. Si es medio, tres cuartos, bien cocido o lo quiere solamente sea la blue. Pero por lo que veo, bastante rápido. Sí. Es muy rápido. Total, la salteada completa del lomo saltado no más de cinco minutos. Primero también, desplazamos el fuego y incorporamos nuestra cebolla. Tomate. Y aquí amarillo. Y la marina, para darle un sabor a nuestro lomo saltado. Listo. Y finalizamos con la cebolla china y el cilantro. Vamos con el fuego y lo desplazamos. Listo. Bueno, señores. He tenido el agrado de presentarse al lomo saltado. Espero que lo disfruten. Que sea de buen provecho. Y lo hice con mucho cariño. De parte del restaurante y del cocinero de Ojo Pacheco. Se siente la textura y el sabor. Está muy, muy bien hecho. La verdad es que esta comida es un 10, señores. Realmente están todos invitados al restaurante a mi manera. Están apareciendo ahora mismo en dirección acá abajo. Y yo me despido de ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Muy buenos días a la ciudadanía del Cusco y a los turistas que vienen de todo el mundo. Los invitamos al restaurante a mi manera a disfrutar de una experiencia gastronómica acá. Les estaremos esperando cordialmente y muy contentos de servirles a ustedes. Estamos ubicados en la avenida, en calle 3493, a una cuadra de la Plaza de Armas. Segundo piso, Casa de las Arpías. Bueno y por último, también hablarles de nuestras clases de cocina. Que las brindamos cualquier día en horarios de la mañana, desde las 11 am y en la tarde, desde las 3 am. Se trata de una cocina abierta, tanto lo que es bar, cocina y el precio es súper cómodo. Los invitamos con mucho gusto. Buenas tardes. Y nos vemos acá en Gaf TV. Distinguidos padres de familia, Queridos alumnos y profesores del Colegio San Gabriel, Reciban ustedes un saludo cariñoso por estas fiestas de Navidad, deseándoles que el próximo año 2017 sea un año de mucho éxito y felicidad para todos ustedes. El municipio escolar 2016 está realizando como su última propuesta la campaña Un Niño, Una Sonrisa, en la cual consiste en darle alegrías a la comunidad de Corma en la provincia de Comayo. Vamos a verlo. Gracias. 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 Patrón Santiago. ¿Qué se siente esta colaboración que trae el Colegio San Gabriel hacia su colegio? Bien, primero que nada agradecerles por la oportunidad. Definitivamente nos lena de mucha alegría y mucha satisfacción tener a la delegación de profesores de la institución educativa San Gabriel del Cusco. Definitivamente no hay precio, no hay forma de agradecer el ver a estos niños felices luego de haber recibido el cariño de la comunidad educativa del Colegio San Gabriel. Definitivamente, mi agradecimiento profundo al promotor, en la persona del señor Erick Abelardo Solís Ochoa, a los directores, a todos los profesores, los padres de familia y los estudiantes propiamente dicho de la institución educativa San Gabriel del Cusco. ¿Qué se siente traer esta colaboración a la comunidad de Corma? Bueno, es una felicidad tremenda venir a esta comunidad tan alejada, olvidada por muchas autoridades y qué mejor compartir estas fiestas navideñas con niños, alumnos de esta comunidad tan sencilla y tan pobre. ¿Un mensaje para todos los que nos estén viendo para celebrar esta Navidad? Bueno, no habrá mejor alegría que compartir con gente tan sencilla y creo desearles la mayor felicidad a estos chicos que sí merecen de todo nuestro apoyo. Música 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 Nos encontramos con la profe Betty. Profe, ¿qué siente usted de esta colaboración que trajo el Colegio San Gabriel a esta institución? Realmente muy emocionada, gracias por el servicio a la comunidad que realiza la institución educativa. A nombre de toda mi población educativa infantil quedo profundamente agradecida por el presente que les han hecho. A los pequeños niños de 3 a 5 años de edad, al igual que mis madres de familia que tienen niños menores, gestantes, profundamente agradecidas, que Dios los bendiga en todo sentido y siga progresando la entidad educativa en el Cusco. Música Música ¿Cómo describiría usted el sentimiento de los estudiantes a recibir estos presentes por parte de la institución? Wow, los jóvenes y los niños están más que alegres y contentos, están emocionados también porque como comprenderá la comunidad de Corma está situada dentro del mapa de extrema pobreza y en muchas ocasiones nuestros niños no acceden a este tipo de regalos con motivo de las navidades. Entonces, considero yo que los niños están muy satisfechos y felices por esta acción que viene desarrollando, esta acción de proyección social que desarrolla el Colegio San Gabriel del Cusco y por supuesto nosotros estamos más que agradecidos por este gesto. Música 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 Querida familia Gabrielina recibe un saludo especial en estas fechas tan importantes como son la Navidad. Se avecina el 25 de diciembre, fecha en que nuestro Señor vuelve a cada uno de nuestros hogares, aún cuando sabemos que está presente todos los días. Pero es una oportunidad para renovar nuestras intenciones, para renovar los propósitos que como familia tenemos. Esa es la vocación que nuestro Señor nos ha dado a cabo nosotros, es de nuestra posesión, ya sea como padres, como hijos, para hacer bien las cosas. Música Quiero desearles a todos ustedes unas felices fiestas de Navidad, que el Señor los reúna en su fe a todos nosotros en estas fiestas. Y del mismo modo aprovechar de desearles el mayor de los éxitos en el año 2017, que todos los objetivos trazados como institución educativa y ustedes como familia puedan ser cumplidos con creces. Los espero a todos ustedes, a toda la comunidad, a toda la familia de San Gabriel, el próximo año. Feliz Navidad y un mejor año 2017. Música La Navidad es un momento para compartir alegría, y en el Colegio San Gabriel realizamos el cuarto festival de coros navideños, en el que participaron inicial y primaria. No se pierdan esta nota aquí en GavTV. Música Hola amigos de GavTV, nos encontramos con el organizador del festival 2016, quien es el profesor Edwin. ¿Qué finalidad tiene con este festival de coros? El festival está organizado para que los chicos puedan interpretar sus habilidades, puedan mostrar sus habilidades artísticas, sus habilidades musicales en lo que es el canto, la música. Y también pues utilizamos esta fecha para revalorar el espíritu navideño. Pues como sabemos, estamos próximos a la Navidad, entonces queremos que el espíritu navideño se viva en ellos, se viva ese espíritu de amor, de confraternidad, de amistad, de unión. Y eso se ha logrado este mes de noviembre que hemos trabajado con ellos, pues ese espíritu de solidaridad, de unión entre ellos. Entonces, de ahí que se organiza este festival navideño. ¿Qué niveles están participando en el festival de coros 2016? En este festival de coros estamos con los niveles de inicial, dos años, tres años, cuatro y cinco años. También tenemos otra categoría que es el nivel primario, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y también hemos formado un grupo con los chicos de secundaria, con el taller de canto de secundaria. ¡Gracias! 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 Para usted, ¿cuál es el significado de la Navidad? El significado de la Navidad es el nacimiento de nuestro niño Jesús, ¿no? Todos vivamos la Navidad en nuestros hogares y en nuestro corazón. Debemos dejar que Él nazca en nosotros. Para nosotros es muy importante porque nuestros niñitos son como el niño Jesús, ¿no? Son pequeñitos, son tan tiernos, tan bonitos, tan cariñosos y tan humildes y sencillos como el niño Jesús. Entonces, para nosotros es importante esta fecha porque Él nace dentro de nosotros, Él nace en nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal! La estrella de Belén dirige con tu luz los pasos de mi vida, es el camino Jesús. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con Camila quien es participante del coro 2016. ¿Para ti qué significa Navidad? Bueno, la Navidad es un tiempo para pasar con la familia, además de que celebramos el nacimiento del niño de Dios. Y es un tiempo realmente para compartir y tenemos que estar muy unidos y desprendernos un poco de lo que es las redes sociales y cosas así. Porque tenemos que aprovechar este momento para estar con nuestra familia y así pasar una buena Navidad. ¿Con qué personas vas a pasar la Navidad? Obviamente voy a pasar con mis familiares y con todas las personas que me aman. ¿Y tú con qué personas pasarás Navidad, Pepe? Yo voy a pasar con mi familia, obviamente que con mi tío, mi hermano, mi hermana y mi hermana y mi mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 todas las personas, todos los niños del mundo estén bien, lo pasen bien de amor y paz canto por la vida rebonando la libertad déjame que llegue ay, donde está tu corazón y que el mundo cambie por el bien de la humanidad voy, voy a estar a Dios ven, es el mensaje pero hoy, y ahora voy con una pasión y que, si es mi salvador es el momento, dice María la ciudad hoy estará coger en el portal nace el Mesías esta noche Dios es un bebé y hasta aquí llega del cielo en una cuna de margen coge sin banderas un reino nuevo coge de monedas un reino de margen y hasta aquí llega del cielo en una cuna de margen coge sin banderas un reino nuevo coge de monedas un reino de margen y que, si es mi salvador como eres un juego como es habitual en el Colegio San Gabriel todos los años se hace la despedida de los alumnos del quinto y secundaria es por ese motivo que el Colegio San Gabriel le realizó la despedida a la promoción Nefere 2016 ¿quieren ver esta nota? sigan viendo aquí en CapTV ¡Gracias! 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 Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar horas no tengas miedo de decir adiós porque es parte de ella ¿Quisiera saber cuál es el significado del nombre de tu promoción? El nombre es Nefere el acrónimo de este no es el final esto recién empieza esto significa que estamos acabando la etapa de colegio y es el bienvenido a una nueva etapa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se siente ser tutora del quinto A de secundaria? Bueno, como ustedes saben el quinto de secundaria viene acompañado de nuevos desafíos nuevas oportunidades y nuevos retos para mí acompañarlos en este tiempo a los chicos ha sido muy grato ha sido una experiencia muy bonita aún así si yo tuviera que rescatar algo de ellos es la gran amistad que existe entre cada uno de sus integrantes eso ha servido para que ellos en algún momento puedan aprovechar esta unión y puedan trabajar en equipo Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Y por aquí me quiero quedar Y por aquí me quiero quedar ¿Te sientes melancólico al saber que probablemente no volverás a ver a tus amigos de la promoción? Me siento no melancólico sino emocionado por verlos en otras etapas de sus vidas y recordarme y decir oye él oye en el colegio eso es lo que me emociona ¿Qué expectativas tiene tu promoción para el futuro? Volver a encontrarse de todas formas mantener el contacto eso es principalmente por eso es la promoción ¡Gracias! ¿Qué mensaje les daría a la promoción de Fere 2016? Bien ellos han terminado ya su formación básica ahora les toca como lo decía hace un momento salir adelante y enfrentarse a los nuevos retos que trae la siguiente etapa lo único que podría decirles con mucha firmeza chicos es vayan luchen y venzan arriba en Fere les deseo a todos ustedes muchos éxitos en el futuro esta etapa que estamos cerrando y vamos a empezar una nueva les aseguro todo lo mejor la mayor de los éxitos todas las bendiciones ya les voy a recordar esta promoción de modo muy interesante no es el final esto es el final ¡Gracias! ¿Qué mensaje les mandaría la promoción de Fere 2016? Bueno como nuestro eslogan este no es el final esto recién empieza desear lo mejor para los chicos éxitos para cada uno de ellos y como siempre las puertas del colegio están abiertas y sería genial verlos profesional y como tales visitarnos próximamente en el colegio ¿Podrías contarnos una de las anécdotas más significativas que haya pasado este año? Claro antes de presentar el drill en el clip todos nos juntamos y hubo un discurso emotivo muchos estaban felices emocionados angustiados desesperados de todo pero fue un momento un momento de toda la promoción entonces estábamos unidos por la misma causa antes del drill en el clip y tú ¿tú diste algunas palabras emotivas o algo así para animar a los chicos? sí cada uno hizo su aporte para tratar de colaborar con todo ¿cuál fue la frase ¿cuál fue la frase que dijiste en ese momento? dije esto es una familia casamos hermanos y entre hermanos no hay errores 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y como el nombre de la promoción lo dice, en tanto a los niños y a los padres, amigos por siempre. Que sepan cultivar esa amistad, que gocen cada uno de los momentos de la vida, en cada etapa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos muy felices, nos vamos muy contentas, pero a la vez muy tristes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El año 2016 estuvo lleno de éxitos y logros para nuestro colegio. A continuación veremos cómo se da la clausura del año 2016. No se pierdan esto aquí en GavTV. Señor director, misión cumplida. ¡Suscríbete al canal! La corrección que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes, ellos se han dado cuenta que lo queremos. Con una corrección reflexiva y filial, ha sido la mejor herramienta formativa durante este año. Vamos a felicitar con fuertes palmas al alcalde 2017, Alejandro Linares, del cuarto año de secundaria. Se hace la imposición de la medalla a la jueza escolar 2017, la señorita Claudia Medina Saavedra, del segundo año de secundaria. También de la misma forma, solicitamos con fuertes palmas. Alejandro Linares, alcalde del municipio escolar elegido para el año 2017. Jurás por Dios, por la patria, por nuestra institución educativa, por los estudiantes de nuestro colegio, cumplir fielmente el mandato que se te ha encomendado. Si así lo hicieres, que Dios y la patria y nuestro colegio es de caso contrario, vos lo doy. ¿Es por Dios, por nuestro colegio, cumplir fielmente las obligaciones encomendadas como juez escolar para el periodo 2017? Si es así, Dios y nuestro colegio os lo premie. Caso contrario, os lo demando. ¿Es por Dios, por nuestro colegio, cumplir fielmente las obligaciones encomendadas como juez escolar? ¡Gracias! 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 Esta placa recordatoria nos hará recordar a los alumnos de la promoción de Fere 2016. Para los cuantinos, foto de aplauso. ¡Viva promoción de Fere 2016! Manifestarles mi nostalgia porque este periodo que se avecina acercándole a vacaciones siempre es un poco triste porque no están los chicos. Pero cuando el tiempo pasa rápido, los tendremos nuevamente próximos. Descansen con ganas, con empeño para empezar un nuevo año de formación de sus vías. Por lo tanto, declaro clausurado el año escolar 2016. Descansen con ganas, con ganas, con ganas, con ganas. Descansen con ganas, con ganas, con ganas. Descansen 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 con ganas. en estas fechas tan importantes como son la Navidad. Se avecina el 25 de diciembre, fecha en que nuestro Señor vuelve a cada uno de nuestros hogares, aún cuando sabemos que está presente todos los días. Pero es una oportunidad para renovar nuestra fe, para renovar nuestras intenciones, para renovar los propósitos que como familia tenemos. Esa es la vocación que nuestro Señor nos ha dado a cabo en nosotros, es de nuestra posesión ya sea como padres, como hijos, para hacer bien las cosas. Quiero desearles a todos ustedes unas felices fiestas de Navidad, que el Señor los reúna en su fe a todos nosotros en estas fiestas. Y del mismo modo aprovechar de desearles el mayor de los éxitos en el año 2017, que todos los objetivos trazados como institución educativa y ustedes como familia puedan ser cumplidos con creces. Los espero a todos ustedes, a toda la comunidad, a toda la familia de San Gabriel el próximo año. Feliz Navidad y un mejor año 2017. En el segmento de música fuimos a entrevistar a la reconocida banda cusqueña Chintatá, la cual fusiona sus canciones con Guayno, Festejo, Rock y Pop. ¿Quieren seguir viendo esta nota? Sigan viendo GAP TV. Hola amigos de GAP TV, el día de hoy nos encontramos con los chicos del grupo Chintatá, con quienes tendremos una muy buena charla. Chicos, ¿por qué el nombre de Chintatá? Bueno, Chintatá hace referencia a la enometopeya que hace la música tradicional de nuestra ciudad, ¿no? Del Chin, 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 Chintatá. Que también se puede escuchar en la música tradicional que escuchamos en Coyoriti, etc. Háblame un poco más sobre sus proyectos, cómo les va en la música. Expláyense. Bueno, estamos full de chamba ahorita porque estamos grabando nuestro primer disco oficial. Tenemos tres publicaciones antes, pero dos son EP y uno es un disco en vivo que fue grabado en Oxapampa, en Selvámonos, este año, donde también participaron bandas increíbles de Uruguay, de Suiza. Es un festival muy importante en el Perú, entonces por eso decidimos registrarlo en esta publicación que pronto van a ver en sus pantallas y la van a escuchar en la radio. Entonces, luego estamos produciendo un videoclip, que es el videoclip de la canción Munetica, que estamos trabajando con una productora de animación también. Va a salir eso, tenemos conciertos este 22 de diciembre en el Ucucus y posteriormente dentro de las fechas del Festival Arco Iris, también en el mismo lugar. Hace poquito también estuvimos tocando con los amigos de Laguna Pai en el Festival de la Cervecería del Valle, que estuvo también buenazo. Y para el siguiente año estamos preparando algunas giras, tal vez vayamos hacia Bolivia o Chile. Y bueno, este año también estuvimos en Brasil, entonces siempre estamos como en chamba, ¿no? Y es todo preparando para el siguiente año. Justo acá tengo el CD en vivo de Chintatá desde Selvámonos. Cuéntame más sobre esta experiencia que, según ustedes, creo que es la más representativa que han tenido, o me equivoco. Es el concierto como más grande que hemos tenido. Sin embargo, como Tano comentaba, nosotros hemos tenido la suerte de estar en Brasil y en México, que han sido experiencias bastante importantes para nosotros. Nosotros tocamos no solo en castellano, también cantamos en quechua y en tauchiro, porque nos interesa expresar que nuestro país, que nosotros como sociedad y que nosotros como individuos también tenemos una relación muy importante con nuestra cultura, con la cultura que estaba hace mucho tiempo aquí y que pasó momentos un poco difíciles. Entendemos que la música es una manera de florecer y es por eso que nos llevaron a México. Fue una invitación del gobierno de lo que vendría a ser el Ministerio de Cultura. Entonces, hemos tenido la suerte de tener la oportunidad de estar en espacios muy grandes, muy bonitos y Selvámonos ha sido el último, justamente. Es en Oxapampa, como decía Tano, el festival de música independiente más importante del Perú y uno de los más importantes de Latinoamérica. Y para nosotros como cusqueños creo que eso es divertido y bonito saber que también somos la primera banda cusqueña en grabar para Playlist, que es la plataforma de difusión de música independiente más importante del país o uno de los más importantes, porque ahora es bueno que todos sepamos que hay mucho más espacio para la música peruana. Hay un canal como Movistar Música, que tiene solo música peruana o la radio de BBVA. Entonces, estamos muy felices de que esto esté ocurriendo. Soy國 artists queшийes glaube que estoy nunca lideraz criteria de la música, Sobre la música peruana o suerte podés leer CYMINAS, que lesiones metros encuentran sobre las elecciones. entonces, no sombriste la música, Y suscribirse, un componente, Y Hospital de la música ni retailers. Si yo, aquí no caño le voy a el chilli. Zникомsnittal breadusa, En que nada, así el nó puede generarse delmente, y poris y chus Muna a guanquira Aukka kepen Yokka shani Un kuyki mangrisa Chaki chaiwan Nyam ni kipipurini si Chus Muna a guanquira 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!